yo me quiero comer eso esa cosita si no me importa ah te la quiero comer esa parte de ahí es la mejor la gente no sabe aquí hemos procedido a partir de una rica sandía esta sandía se ve que está 100% saludable está rojita de hecho cuando yo la tomé por el peso me di cuenta que estaba bien saludable todos sabemos los beneficios que tiene una sandía de hecho la sandía es la fruta más nutritiva y que nos ayuda bastante con lo que es el sistema inmunológico ¿por qué? porque tiene mucha agua entonces de hecho eso es melón de agua en inglés es water melon porque es sandía, o sea, como es tan rico con tanta agua es excelente para los nutrientes así que yo le invito a todos que consuman sandía para que se llenen de energía y si aprovechamos la parte esta partecita aquí ¿la que señaló tu opus? esta parte de la piel pero es básicamente la parte blanca la parte blanca ahí es que está concentrada la mayor parte de la vitamina que posee la sandía así es mi gente que le invito con estos calores ahora que entra el verano y para paliar esta cuestión del COVID-19 es excelente esta fruta así que ya ustedes saben más adelante le mando a cada uno un poquito que le aproveche bye no